Hey, buenas a todos chicos y chicas, seguimos en Skylanders Swat Force Donde lo dejamos es un capítulo un poquito largo, con lo cual está repartido en dos partes Para verlo con mayor comodidad Los Skylanders de magia son más fuertes en esta zona Anda, curioso, los de magia más fuertes en el túnel este Al llegar al final del túnel han salido enemigos para volver a salir Uy, 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 me he metido en la boca el lobo El mono este es una licuadora con patas, eh Qué pasada Bueno, seguimos para adelante Si caemos en el líquido verde, terminaremos en la cueva que hemos bajado Con lo cual no pasa nada Igualmente las zonas también cuentan para dar de estrellitas y el camino que llevaba la cueva era una zona, eh Era el camino secreto para llegar allá Ahí Ya había que hacerlo para... Para que nos cuente para las estrellas Bueno Como se cargan los monstruos Madre de Dios Es que muy fuerte Muy fuerte Aquí me siento en casa Por aquí no hay nada Bueno Vamos a seguir para adelante Bueno Bueno, podemos Una puerta elemental Agua y aire, vale Pues lo que tenemos que cambiar a... Un Skylander Y combinarlo para que tenga elemento aire y agua Para poder abrir esta puerta, eh A ver, a ver Pues voy a poner el fin range con el... Wax bugler Los pies del bugler Para que se desplace más rápido Y encima vamos a subir nivelitos Porque tenemos enemigos, eh En este bonus No perdería de que se desplace más rápido No perdería de que no haya Más enemigos, mejor para nosotros A ver si llegamos al nivel 6 Primero me voy a cargar los trabuqueros Bueno, por el camino me cargaré los pequeños también Subimos al nivel 6 por los pelos Porque nos quedaban dos bolitas de energía en un lado Y en el piso arriba podemos encontrar más enemigos Hubiéramos subido igual Estupendo A ver, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Un mapa de bonificación, perfecto Pues vamos a cambiar de Skylander Otra vez Y vamos a ir con Grilla a Drilla Un ratito más Si no nos piden otro De momento iremos con este Si hay taladro, hay camino Y si hay camino, hay taladro Bueno Otra buqueros Los voy a cargar a los primeros Que son los más molestos Y lo hago por los otros Oh Qué golpe me han pegado Ya me 16 de... Oh, oh Oh, oh Voy a cambiar Voy a cambiar a Wasbullet Para... Porque aparte ahora el elemento agua hace más daño Y que no me maten al... Al Grilla Este es lo que tiene un buen ataque Que es con la pistola Los envuelve en una burbuja Y se quedan parados Y les puedes hacer golpes de combo luego O el golpe más fuerte que tengas De cuerpo a cuerpo Bueno, primero antes de mover la aguja Vamos a bajar La vagoneta Hacia el piso de abajo Que habíamos visto Una plataforma para coger Un... Tren de juguete A ver Ah, vale Se tiene que saltar aquí Y de aquí a aquí Muy bien Perfecto Ya tenemos el tron juguete Ahora vamos para arriba Nos subimos otra vez la vagoneta Pues una vez que tengamos la vagoneta arriba Es momento de girar la... La llave La aguja De las vías Para que circule hacia adelante Y llegar a la siguiente puerta Si vamos rápido Nos podemos subir la vagoneta Y coger el tesoro Que haya en la plataforma De arriba a la izquierda Ganando un poquito más de dinero Pero si no No pasa nada Tampoco Yo como veis La primera vez No me... No me fijé en ello Y... No me lo pasé Esquísimo Y aquí Encontramos Otro bonus Que por suerte Además Es para La figura que llevamos Porque tiene la estabilidad Que se agarra las paredes Con los tentáculos Como quiere A ver esto Madre de Dios Uy Quería pasar entremedio Pero no ha podido ser Bueno Primer sector Pasado Vamos a ver El segundo Oh Caen vagonetas Otra ¿Qué robo es este? Según sector Eh... Aún así Sigue cayendo cosas Es una pasada Normalmente cuando pasas De sector Te dejan Unos segundos de descanso Reponer dinero Y vida Pero en esta... Oh La vagoneta Esto es increíble Y otra Eh... Que no cabemos tantas cosas En la pantalla Eh... Vaya Me han matado En el... En el último sector Venga Otra vez Pero vaya tela Con las vagonetas Esas que me rompen Además Las... Las plataformas Con las que me cubro Vamos a ir rápido Vamos a ir rápido Vamos a ir Vaya Vaya hombre Encima por aquí No puedo pasar Me están pegando Una paliza Ya en el primer sector Pero llegamos Al segundo Eh A ver El segundo sector Ahora es cuando Caen vagonetas Según sector No nos ha caído Ningún lavado Vagonetas Ahora que raro Va Último Último sector Bueno bueno Como está la cosa Ahora no nos cae vagonetas Increíble Curioso Hemos visto todo Que nos iba cayendo Antes Y ahora no caía Ni una Bueno Conseguido Desafío conseguido Seguimos con la pantalla Y con esto Conseguimos Un tesoro De los calendarios Nos quedará Otro más Porque son dos ¿Se te ha perdido un pájaro? Acaba de posarse uno aquí Ya sabes lo que dicen Los tiburones No dejan de moverse Por aquí no hay nada Y aquí vemos Al pajarraco Que nos está esperando Por aquí no se puede pasar Pensaba que se abriría eso Pero va a ser que no Pues vamos a empezar Con el combate Whisker Evil Sigue con la vida Que le habíamos quitado El primer combate Ahora nos intentará Embestir desde el aire Un par de veces más Con lo que habrá que esquivar Y cuando ya La tercera Si no me equivoco He contado tres Se queda con el pico clavado Y ahí en ese momento Es cuando hay que pegarle Si, tres En un momento he contado tres Venga, pajarraco Uy, uy, uy Me creo que hay encima Oh, qué es eso Dispara 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 un laser También, grande Tres Ahora Me queda poca vida Ya Uf Uf Está cogiendo velocidad Le queda nada Nada y menos Perfecto Desmalificado Vamos a coger Primero la experiencia Que hay alrededor Y Que si llega A nivel 7 Pues claro Hija Ha subido Duro De rober No difícil Pero era Durete Tenía resistencia El bicho Bueno Vamos a seguir Para adelante La pantalla No ha acabado Solamente hemos conseguido Que quitarle La malicia Al pájaro Y nos vamos A la tercera Vagoneta Que veo ahí Que nos vamos A subir A ver cómo estará Están muy guapas Las anteriores Venga Al ataque A ver qué nos espera Va Un momento Un momento Bolas Paredes Todo justo Para ir A un ritmo Oh Menos mal Uy 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 Esta curva No me gusta nada Ay 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 Cache la mal Vienen Pinchos Volando Hacia nosotros Triunfará Has ganado A mi golem Pero aún Tengo un arma Secreta En la aldea Ja 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 Tiene un arma Secreta En la aldea De a qué se tratará Otro golem Estoy pasando fatal Que me mata Que me mata Que me mata Me queda nada Para pasar Nivel Y me curo Perfecto Sabía que aguantaría Un nebrazo más Uf Por un momento Están a puros No Si los mata Lo único que nos pasaría Es que no nos daría Una de las estrellas También Porque no hay que perder Skylanders Para que se den las estrellas Pero Nada Moriría Y cogeríamos A otro Skylander No habría Tampoco Siempre que se tengan A mano Son las vidas Que tendremos El número de Skylanders Que tengamos En casa Son las vidas Que tendremos Vamos a cambiar A Magna Charger Para hacer Su bonus Bueno El bonus De tecnología O que podemos Coger cualquier otro De tecnología Ya que es una puerta Elemental De tecnología Individual Ya que el sistema Ferrodiario Ha descarrilado He creado Este teletransportador Coge esa esfera Móvil Y lánzala Te teletransportará ¿Quieres probarlo? Hombre Un poquito ¿No? Antes Los Skylanders De tecnología Son más fuertes En esta zona Ok Fácil Que tira la bola Para transportarse Donde cae la bola Perfecto Ya está No hay dificultad En principio Claro está Ahora veremos A ver lo que nos tienen preparado Hola 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 Se me va la La castaña Y como he dado en el bordillo Tenemos que coger otra bola Perfecto Ahora sí Uy 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 La madre que los palió A los A los robots estos Pueden tirar para abajo Ahora Ahora lo voy a tirar yo abajo Vaya hambre No No esto es Para volver No Volver a intentarlo más tarde No 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 Lo vamos a hacer Que además No parece que sea difícil Perfecto Perfecto ¿A dónde nos lleva esto? Oh No me ha dejado subir Ahora Bien Ah Por haber saltado para adelante Tenía que haber saltado recto Me he caído antes De que llegara el teleport No pasa nada Volvemos a probar Hay robots ahí Esperándome Pero hay unas décimas de segundo Que cuando siempre Transportándome No puedo hacer nada Y estos Nos perdonan Toma Vale Que buena Pensaba que no llegaría Ya he llegado la primera Genial Va a reventar Todo Toma reventado Bueno lo hemos conseguido Hemos llegado hasta el final Y cuando llegamos otra vez Y cuando llegamos otra vez al Liburón Que nos Por haberlo superado Nos Osequia Con un tesoro legendario Otro éxito Muy bien Más diez de aumento de oro Además Cuando seamos más maestro Podremos ponerlo en la ciudad Y así ganar más Más oro Vamos a cambiar A Twin Ranger Para hacer su bonus A ver que tormenta La tormenta ya está aquí Cuidado que ahora hay bolas de pichos también Que nos quitarán vida Es hablar y comerme una Y lo que hay que hacer Es romper bloques Hasta llegar justo Al centro Para pasar Bueno Dividido en tres zonas Que está ¡Holo, holo! Me he pasado largo ¿Cómo rebota esto? ¿Cómo rebota? Esto me recuerda también Del Sonic Del Sonic De los primeros El rollo Pinball El segundo ha sido fácil Aunque me han quitado vida Porque he ido a saco Da igual que hubiera un picho por medio Y vamos allá por el segundo A ver que tal No sé para dónde entrar Pero que sobre todo No hay que caerse para abajo Que si no perdemos Y todo lo que hemos estado Todo el rato que hemos estado Sería Una pérdida de tiempo ¡Bien! ¿Cómo me he colado? ¿Cómo me he colado? Bueno Desafío conseguido ¿Cómo me he colado Ahí en esa última En medio? Y con esto conseguimos Un sombrerito Que tiene pinta De De Mágico Más 20 Armadura Está bien Más 10 salud Bueno Veo un caminito Que va por abajo Y No lo voy a perder Estaba bien escondido La verdad Que podía haberme Se me podía haber pasado Pero no ha sido así Y Encontramos En este túnel Al final del túnel Encontramos otro de los tesoros Con este ya serán 5 de 5 Perfecto Ya tenemos todos Los cofres del tesoro Que larga es esta pantalla Que larga es esta pantalla Bueno Otra plataforma por arriba Y vemos que hay un Tren de juguete Aparte de dos De dos grinders De estos fusileros Que pesados que son Es un agobiante De verdad Perfecto Vamos a por el tren Y con esto conseguimos también Los 5 de 5 Ya tenemos los trenes también Los Tesoros legendarios Ahora vamos a ver Lo que nos falta Al final de la partida Bueno En este líquido verde Como ya sabéis Si caigo En medio del remolino Pues terminaría En el túnel de abajo Pero claro El líquido verde Nos quita vida Con lo que es mejor Siempre hacer El camino por nosotros mismos Hola Nada Esto es hablar Y Hablar Y que te suceda Cache la mar Vamos a cambiar El Stylander Que nos ha dejado Temblando de vida Cambiamos de pollo A pollo Ya está Como le gusta Al programador Teleport Estupendo Como veis aquí Los que son más fuertes Son los de elemento Tierra Nosotros De los SWATFOR No tenemos ninguno Pero si tenemos gigantes Y tenemos figuras pequeñas De elemento tierra Igualmente Como no me interesa Me interesa subir los SWATFOR Ahora mismo Es lo que vamos a usar Voy a por el trabuquero Pero si o si Hay otro Hay otro Me están disparando Desde otro lado Ya lo he visto ya Me voy a cagar Primero el del medio Porque para llegar a ese Vamos a tener que poner Perfecto Subimos un nivelazo Vamos a tener que poner Una vagoneta Para subir ahí arriba Si no No podremos matarlo Pues vamos a por él Uy esta no es Y esta tampoco Esta si que es Lo que pasa es que He movido la aguja Bueno Pues le movemos otra vez La aguja Hay que ir jugando La aguja Y mover las vagonetas Esta ya la colocamos Para el otro lado Ahora movemos otra vez La aguja Del carril Y que tire para adelante La segunda vagoneta Perfecto No tiene nada más Eso parece Hay que mirar bien El sector siempre Pues vamos allá por la dinamita Para abrir la puerta Que haya en medio Bueno el trozo de muro Que nos pide dinamita Nos pide que lo volemos Directamente Y cogemos la dinamita Rápidamente Perfecto Perfecto Ya vamos al siguiente sector Tenemos enemigos Esperándonos Ahí también Por aquí no hay nada Al golem Me lo voy a cargar A distancia Antes de saltar Al otro lado Está a tiro Me lo han puesto a huevo Para no tener que Enfrentarme Cuerpo a cuerpo A él Voy a por el Trabuquero O el Goblin mortero Los peores son estos Que ruedan Perfecto Perfecto Soy el rey del gallinero Soy el rey del gallinero El gallo supremo No hay nada No parece que haya nada Por aquí Tan grande Para nada Bueno Curioso Pero Vamos a tirar Para adelante Vemos un jefe Y estamos en la última zona Del centro comercial Y vemos que nos está esperando El cangrejito El cabeza de cangrejo Quiero decir Barón Bon 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 Shinshock A por él Estupendo Tenemos jefe De final de fase Y lo que hay que ir haciendo Pues ir Cargándonos Todos los Secuaces Que nos lance Y Hasta que nos lance Un rollo de dinamita Que con ese rollo de dinamita Se lo lanzaremos a él Para romperle La defensa Y poderle golpear Por unos instantes Aunque ya Al alcanzarlo Con una dinamita Le quitaremos vida A medida que le quitemos vida Nos irá enviando Ese cuace más fuerte Oye Oye Odio los que ruedan Estos Se ponen En modo invencible Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Ay 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 Dinamita En la cara Me la han dado Toma Ahora si que ha enviado Jaleo Voy a por los morteros Primero Venga Que le queda poco Uh A mi también Me queda poco No me des No me des No me des Tira de dinamita Ahí hay vida Ahí hay vida Voy a por ella Venga Curao Y eliminado Y subo nivel También Ole Ole Que buena Y hemos hecho Un 3 estrellas Pues nada Con este video Con esta secuencia Final del video Terminamos ya El capítulo 7 Espero que os haya gustado Like solamente Por las 3 estrellas Hemos completado 100% mejor Porque además Será muy larga La pantalla No tendré que repetirla Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Deu ¡Oh! Voy a enviar a mis chicos A madriguera de madera A trabajar para mi secuaz Oye No soy tu secuaz Solo soy secuaz De mi mismo Ya sabes lo que digo El vehículo estará preparado Y listo Para despegar Muy pronto ¡Hola! ¿Es que no veis Que estoy ocupado? Al menos Podríais prestar atención ¡Kaiser ¡Eherstellars! Oye Mira esto Bueno ¿Quién quiere comer? Tengo hambre Me alegro de ver Que has vuelto sano Y salvo Skylander Mira Tu amigo Willock Ha venido a echar una mano ¡Qué majo! No hay problema Rufus Mira Skylander Te he traído Un regalo Una calle De pescar Nueva Hay un agujero En el bajo hueco Que es ideal Para relajarse Pescando Te he dejado La calle allí Úsala Cuando quieras Bueno No quiero quitarte De hacer tus cosas De Skylander Así que será mejor Que hables con Surfing Y te pongas en marcha Hay que salvar A ese Terramar Tema en marcha Si te he dejado Que pasaje Dejar Tema Dejar Y te he dejado Gracias por ver el video.